Hombres que se vieron opacados por la fama de su pareja Empezamos nuestro top 20 con un clasiquísimo de las relaciones yo brillo tú, no tanto Hoy, mis queridos espectadores nos remontamos a la historia de Alicia Villarreal y Arturo Carmona Sí, es a Alicia que le dedicó a Arturito una canción, con un sutil mensaje de ándale, mueve esos huesos y ponte a trabajar Ya no pienso mantener Sería que Arturo disfrutaba de la buena vida un poquito No, ahorita estoy muy tranquilo en la parte sentimental Resulta que 5 años más tarde, el público con su lupa de detective, notó que el crecimiento de esta pareja estaba más desbalanceado que mi dieta en Navidad Mientras Alicia se lucía en los escenarios como toda una diva, a nuestro pobre Arturo le empezaron a escasear las ofertas de trabajo Yo sin tu amor me pasaría solo platicando Como dirían los polivoces, una pareja más dispareja que bailar salsa con un pingüino Carmona, en un arranque de sinceridad, confesó que se hartó de ser solo el esposo de la güerita consentida Ella llegó a un momento tan importante de su vida que tenía muchísimos intereses encima Y yo llegué a ser un estorbo, obviamente Y por no saber manejar eso obviamente llegamos a tronar Imagínense, sentirse como el bolso que acompaña a la celebridad, pero que nadie recuerda Claro El divorcio no tardó, porque la gente no paraba de murmurar que Arturo era un don nadie Algo que según él, lo hacía sentir como el tercer plato en una cena para dos Desde que yo era mantenido, desde que yo me estaba trepando a la fama de su mamá Alicia, por su lado, decía que Arturo la acompañaba en sus viajes cuando podía Porque el hombre estaba ocupado, estudiando Estudiando que, nos preguntamos Y para rematar, resulta que desde esa tormentosa relación, nuestro querido Arturo no ha tenido Suerte en el amor Su carrera como actor ha sido como montaña rusa en un parque de diversiones abandonado Y ni hablar de su paso por la política o los reality shows Ayer Arturo, te mandamos un abrazo desde aquí En el segundo puesto, tenemos a Andrés Puentes y Tatiana, la reina de los niños Andrés, ese manager de estrellas que un día decidió que manejar la carrera de Tatiana no era suficiente Y se casó con ella Dos hijos después, la relación se convirtió en un capítulo de telenovela con más tormentas que un monzón Sabes que todas estas personas son encantadores cuando necesitan lograr algún objetivo Después se vuelven un infierno La reina de los niños no solo tuvo que lidiar con los pleitos legales post divorcio Sino también con un ex que parecía haber cambiado el título de productor por el de celoso profesional Golpeó a Roberto Mateos por saludarme de lejos, como no vi ese foco rojo Pero la cereza del pastel, fue cuando Tatiana tuvo que sacarle a Andrés una buena suma en dólares para la manutención de sus hijos Andrés, de brillante directora, moroso de primera Mientras tanto, Tatiana seguía su camino al estrellato Dejando a su ex en un mar de escándalos y recuerdos de sus días de gloria Pero antes de seguir con estas historias de sombras y luces Una cosita, si todavía no le has dado amor a nuestro canal, ¿qué esperas? Suscríbete ya Dale click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video Después de haber dicho esto, continuamos Ahora, rápido cambiamos de canal para llegar al tercer lugar Cristian Nodal y Belinda Siempre una buena novia, apoyando a la pareja Claro, feliz, feliz porque se va a llevar la noche hoy ¿Quién no recuerda este romance que parecía sacado de una canción de amor? El cantante regional y la bella Belinda Nos tuvieron a todos atentos con un compromiso Claro que hasta con anillo incluido Les presentamos el lugar exacto en el que Cristian Nodal se encontró ante Belinda Para entregarle el anillo de compromiso y pedirle matrimonio Cristian estaba tan enamorado que se tatuó el rostro y el nombre de Beli en su piel Eso sí que habla de amor eterno, como diría el Juanga Pues Beli es el amor de mi vida Y la flecha, la flecha tiene mucha, mucha, mucha importancia Pero, amigos, como en toda buena telenovela El drama no tardó en llegar Tras nueve meses de amor y un compromiso relámpago La pareja anunció su separación a inicios de 2022 Que, bueno, el rompimiento de Belinda y Nodal Pues que le está dando la vuelta a todos lados Al mundo La razón Según Nodal, estaba cansado de ser el banco personal de Belinda Hasta para el dentista Y ni hablemos de los mensajes poco amistosos de la mamá de Belinda Con el final del compromiso, Belinda hizo las maletas a España y Nodal se quedó a lamer sus heridas y a borrar tatuajes, suponemos Pobre Cristian, eso sí que fue un amor fallido, o sería que había mucha sombra de por medio En nuestro cuarto puesto, tenemos a una dupla que nos hace preguntar ¿Qué fue primero? ¿La periodista o el cantante? Aquí tenemos a Pati Chapoy Esa periodista que todos conocemos y que siempre está en el ojo del huracán del espectáculo en México Intacta, absoluta ¡Qué orgullo Pati Chapoy! ¿Cómo estás? Estoy muy contenta ¿Y su esposo? ¿Lo conocen? Álvaro Dávila Que probablemente te suene más a marca de perfume que a cantante Pero resulta que Álvaro, en los años 70, era el chico bohemio que todos querían escuchar Con hits como Brujería y Amor de Contrabando, parecía que iba a comerse el mundo Pero, mientras Pati iba subiendo como la espuma La carrera de Dávila se fue desvaneciendo como el café que olvidas en la mesa Después de representar a México en el Festival Oti El cantante decidió que los escenarios ya no eran lo suyo y se lanzó al mundo del fútbol Pero de aquellos días de luces y glamour Solo quedan recuerdos en viejos videos y postales que de vez en cuando aparecen en redes sociales La fama de Dávila, amigos, se apagó sin más Y hasta el día de hoy, nadie sabe bien por qué decidió bajarse del tren de la música Cuando todo indicaba que iba directo a la estación del éxito ¿Será que se sintió un poco opacadillo? Pues va, bienvenidos a Ventaneando, me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy ¿Saben quién es? Llegando al puesto número 5, hablamos de Andrea Legarreta y Eric Rubin Están casados y su nama Andrea Legarreta Y yo de Rubin a muerte con el escorpión dorado Amigos, ¿recuerdan a ese joven Rubin que en 1983 se unió a Timbiriche y era el galán que todos querían? Bueno, digamos que su melena rubia no fue lo único que se fue desvaneciendo con el tiempo La pareja de Andrea y Eric se casó en el año 2000 Y después de 22 años juntos, sorprendieron a todos anunciando su separación Mientras Andrea era la estrella de Televisa, brillando más que un árbol de Navidad Eric, bueno, digamos que estaba más en las sombras, apareciendo de vez en cuando Como si jugara al escondite Un año después de su separación, Eric confesó que tal vez su error fue poner en pausa su carrera de cantante Pero ojo, que ha anunciado su regreso al mundo de la música Eric, te estamos esperando En el número 6 tenemos a la reina del sur, Kate del Castillo Y su ex esposo, el ex futbolista Luis García Se casaron en 2001, pero 3 años más tarde Su divorcio fue más escandaloso que un capítulo de reality show Mientras que Kate plantaba bandera en Estados Unidos con su serie en Netflix Luis se fue a un perfil más bajo como cronista de deportes en TV Azteca Incluso intentó ser entrenador, pero su fama de antaño no resurgió A él me gustaba concentrarme, de pronto me cambié de Guadalajara a Monarcas, a Puebla Me cambié 3 veces de casa en cada semestre Entonces decía, esto no está padre Y para colmo, después del divorcio Confesó que tuvo que empezar su vida desde cero Hasta aprender a pagar los recibos Nos vamos con la pareja número 7 Y se trata de la actriz y conductora Ada Maris López Y el bailarín Toni Costa La presentadora puertorriqueña y el bailarín español se conocieron en una pista de baile A lo largo de una década demostraron que su amor era a prueba de todo Bueno, eso decían El encuentro sucedió en 2011 Cuando Ada Maris se convirtió en parte de los competidores del reality Mira Quien baila de Univision, mientras que el español se desempeñaba como coreógrafo Y venía de desempeñar una carrera que prometía en España Fue en mayo de 2021 Cuando Ada Maris López confirmó su separación de Toni Costa Con quien tuvo una hija llamada Alaya Por lo que a un año del anuncio Toni Costa rompió el silencio durante su estancia en la casa de los famosos dos Y contó cuál fue uno de los motivos por los cuales empezó a sentirse más distante de su pareja La relación La relación ya se terminó hace un tiempo atrás Se había terminado Insólitamente, un hecho que los debería de unir Los terminó separando Ya que según dijo no soportaba que su hija durmiera en medio de él y su entonces esposa El tema de tener por ejemplo a Alaya en medio de nosotros en cuanto a dormir con nosotros Eso yo creo que también nos marcó mucho y no nos dimos cuenta De allí en adelante a Toni se le ha visto en Dialetis O en su canal de Youtube impartiendo clases de Zumba Mientras que Ada Maris sigue trabajando en medios de comunicación En el octavo lugar de nuestro peculiar Top 20 Tenemos a la periodista Bárbara Bermudo y su esposo Mario Andrés Moreno Bienvenido Tanto tiempo mi querido Rodner Estás igualito Gracias por venir a nuestra casa Sí, ese mismo que estuvo en medio de la polémica por su anterior matrimonio con Marta Socarrás ¿Y quién puede olvidar aquella acusación de infidelidad? Hay muchos canales de televisión que están detrás de él Hay muchas emisoras de radio que quieren entrevistarlo Bueno, pues resulta que la pareja se dio el sí, acepto El 29 de noviembre de 2008 en una boda espectacular en República Dominicana Y cuando digo espectacular me refiero a un evento que ni los Oscars pueden superar Mami, no me lo toques, difícil cuadrarlo, tranquila, déjalo que ahí está perfecto lo poco que me queda, tú estás preciosa Bárbara, la expresentadora puertorriqueña de Primer Impacto, se ha convertido en una verdadera influencer de la farándula latina Su popularidad en el mercado latino es tan grande, que a sus 48 años, deslumbra a sus seguidores no solo con su talento, sino también con su imponente belleza Por otro lado, tenemos a Mario Andrés Moreno, quien, aunque tiene su propia cuenta de Instagram y se presenta como periodista y presentador Parece disfrutar más de su título de novio oficial de Bárbara Bermudo Claramente, en esta relación, sabemos quién acapara los reflectores, mientras el otro parece contento con un papel más, como decirlo Discreto ¿Tú empiezas o empiezo yo? No empiezo yo Vale, siempre empiezas tú, tú eres la jefa Las mujeres siempre comenzamos En el lugar número 9 de esta lista de famosas, que opacaron el brillo de su pareja, está la guapa Lorena Herrera y el cantante y actor Roberto Asad Hacerlo porque es vivir nuevas experiencias, nuevas cosas, yo personalmente y sobre todo con mi pareja Y para quienes no lo conozcan, él es un actor, cantante y fisicoculturista de 48 años de origen mexicano Quien ha actuado en telenovelas como Niña de mi corazón, clase 406 y Alma rebelde En 2017, el esposo de Lorena Herrera ganó la Copa Internacional de Fisicoculturismo Pero sin duda alguna, muchas personas que no conocen de su trabajo, siempre lo ven superado y a la sombra del nombre de su famosa esposa Llegamos a la mitad de nuestro conteo con la actriz Cintia Clipo y Jorge Antolín Prepárense, porque esta historia tiene giros dignos de una telenovela Qué maravilloso es el amor, ¿no? Sí, es muy bonito el amor ¿Pero qué te gusta más del amor? Apasionar Cuando Cintia tenía apenas 23 años, se lanzó al altar con el también actor Jorge Antolín Pero, amigos, la vida le tenía preparada una sorpresa de esas que te dejan con la boca abierta No deja que los perros ladren Y yo, ¡Ruff! Pero tú eras de clóset, chaparrito Se casaron en 1987, pero este matrimonio no fue precisamente un cuento de hadas A los dos años, se descubrió que Jorge tenía otros gustos Y su matrimonio con Cintia era más bien una fachada para mantener su imagen de macho alfa Yo, yo con mi primer esposo no me quería casar Este, desde la manera que me pidió ¿A Antolín? ¿A Antolín? Sí Jorge Mientras Cintia siguió escalando en el mundo de las telenovelas Destacándose en papeles estelares y como villana Su ex esposo Jorge dio un giro a su carrera y se convirtió en reportero Esto, por supuesto, hizo que sus apariciones en pantalla se redujeran bastante Una temporada entera de vida aquí, entregando cada día aquí en Alarma TV ¿Cómo te sientes? Feliz de la vida, feliz En el sitio número 11 tenemos a la diva de la banda Jenny Rivera y el pelotero Esteban Noaiza Dios, Maiko que es el mayor que comprende las cosas de una manera diferente Él lloraba Tras dos años de noviazgo, el jugador de las grandes ligas del Chicago White Sox Se casó con la cantante en 2010 en una espectacular boda Día con que toda mujer sueña No quería ya llorar porque ya me habían maquillado y... Pero la felicidad duraría poco, ya que, en septiembre de 2012, Jenny y su equipo enviaron un comunicado a los medios de comunicación En el cual anunció su divorcio de Esteban Noaiza Lamentablemente en diciembre de ese mismo año falleció la cantante en medio de especulaciones de una traición de su esposo con su propia hija Chiqui Rivera Esteban Noaiza se encuentra trabajando como coche asistente de Picheo en el Águila de Veracruz Que participa en la Liga Mexicana de Béisbol y aunque ya no está vinculado al espectáculo El rumor de la traición a la diva de la banda lo perseguirá ¿Eras amante de Esteban Noaiza el marido de tu mamá? Jamás Continuamos nuestro viaje por el mundo de las parejas deslumbrantes con el puesto número 12 Ocupado por la reina del rock en México, Alejandra Guzmán y Gerardo Gómez de la Borbolla Esta historia comienza en 2003, cuando Alejandra, siempre en el ojo del huracán Comenzó a salir con Gerardo, un hombre bastante conocido en los círculos sociales de México Ya sabes, esos famosos socialité Yo quería estar con mi hombre, ellos querían sushi, tequila y fotos y yo decía no, yo quiero una cama Pero amigos, esta relación no fue precisamente un camino de rosas Se vieron envueltos en varios escándalos, incluyendo una investigación por parte de la justicia del estado de Morelos a Gómez entre 2002 y 2003 ¿El motivo? El uso de tarjetas de crédito clonadas Habla de un giro inesperado Lo que causó que Alejandra, se marchara con todo ese brillo Claro, para no verse involucrada con Gerardito, que como se vio, le quedó muy chiquito Avanzamos a 2021, años después de su escandaloso divorcio, y encontramos a Gerardo probando suerte en la política de Morelos Pero, lamentablemente para él, su carrera política fue tan exitosa como un globo en una tienda de alfileres, obteniendo solo unos 670 votos Tú pareces príncipe y me gusta como que mejor seas artísticamente Gerardo Gómez de la Borbolla, yo me reía y decía que como que príncipe Hoy en día, Gerardo dice dedicarse al mundo empresarial Pero de aquellos días de luces, entrevistas y cámaras, parece que no ha quedado más que recuerdos y un puñado de viejas noticias Gómez Borbolla, es el dueño, dice ser el dueño del derecho, de los tres libros que publicó en vida Irma Serrano Seguimos con la pareja número 13 y se trata de la chica dorada Paulina Rubio y el español Nicolás Vallejo Nájera, conocido como Colate Pocas bodas se recuerdan tan excesivas como aquella El evento tuvo lugar en mayo de 2007 en una colina del Parque Ecoturístico de Xcaret, en el corazón del Caribe Mexicano Sin embargo, en 2014 llegó el sonado divorcio en medio de una lucha por la custodia de su hijo y una demanda de manutención que el español pidió a la chica dorada y que le continuó generando foco por algunas polémicas que han surgido Según, él es un empresario de profesión, pero lo cierto es que es más conocido por su faceta personal saltando a la prensa rosa gracias a Rubio Él había denunciado a su ex por no cumplir con el régimen de visitas del hijito que tienen en común que había sido establecido anteriormente por el juez, algo que Paulina pues niega rotundamente Tras su divorcio, Colate se mantuvo como habitual invitado de la prensa para hablar de la chica dorada Ha participado en varios reality, como Supervivientes, Mira Quién Baila y el Hotel VIP Sin embargo, si no fuera por la chica dorada, no tendría notoriedad ya que siempre sale a la luz su fallido matrimonio, que es lo que le da algo de vigencia Nos vamos al número 14 y se trata de Galilea Montijo y Fernando Iglesias La presentadora contrajo matrimonio con el político, deportista y empresario Fernando Reina Iglesias en Acapulco Cada fin de semana vimos llegar al puerto de Acapulco a varios famosos para acudir a la boda de Galilea Montijo Sin embargo, en marzo de 2023, Galilea sorprendió a sus seguidores al anunciar la noticia que tras 11 años de casados y por mutuo acuerdo, su matrimonio con Fernando Reina Iglesias había finalizado Acabo de compartir en mis redes, pues mi separación con Fer El político y deportista, de inmediato desapareció de las redes sociales y la vida pública mientras que la presentadora estrella de Televisa brillaba con más luz al conducir la Casa de los Famosos en México Tenemos una cita en la Casa de los Famosos México Verás a las celebridades sin glamour Actualmente, es diputado suplente en la actual legislatura hasta el final de julio de 2024 pero sin mucha relevancia en la vida pública, como lo tenía cuando estaba casado con Galilea Montijo ¿Cuál sería tu invitación para los abstencionistas o los que están en duda del voto? No salga a votar muy temprano el primero de julio, no importa a quién elijan ellos Llegando al puesto número 15 de estas mujeres que opacaron el brillo de su pareja nos encontramos con Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito Venida Florinda, porque ya habíamos platicado con Roberto, bienvenida Muchas gracias, muchas gracias La pareja se casó en 2004 y allí comenzaron los problemas en la vecindad del Chavo dado que Doña Florinda, como se le conocía al personaje, comenzó a tener roces con actores como Carlos Villagrán, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves Creo que me fui consolidando en ese renglón La actriz, que interpretó a uno de los personajes más populares de la serie tenía un carácter fuerte y la importancia que ocupó en la toma de decisiones de la serie generaron un gran malestar entre sus compañeros Y todos le dieron la espalda, aun aquellos que llegaron a amarla, como Carlos Villagrán En los últimos años de vida del consagrado actor, era evidente como Doña Florinda interrumpía sus entrevistas A tal grado, que era ella la que salía a dar la cara en los medios de comunicación sobre cosas que solo Gómez Bolaños podría responder Actualmente la viuda de Chespirito, sigue enemistada con algunos de los actores de la serie más famosa de México Seguimos con la pareja número 16 y se trata de Sergio Andrade y Gloria Trevi Antes de conocer a la intérprete de pelo suelto, su vida giraba en torno a la música Ya que era cantante, compositor y productor Sergio tenía en la mano a la industria musical en los años 80 Incluso en los 90, cuando acogió bajo su manto a Gloria Trevi, aunque sin sospecharse que al mismo tiempo se acercaba a muchas otras jóvenes, prometiéndoles el sueño de la fama Pero ni dinero, ni la fama hoy en día le resultaron ya que ha estado envuelto en problemas legales Y se le considera la figura masculina más controversial del mundo del entretenimiento en México Se dice que actualmente, vive en una discreta casa de Cuernavaca Obteniendo ingresos, como regalías de algunas canciones pues participó como compositor y arreglista No obstante, desde hace más de 6 años no se sabe de su paradero Sin embargo, Gloria Trevi siguió brillando en el mundo del espectáculo Y hasta logró sacar su propia serie, donde desnuda lo vivido junto al exproductor No cabe duda, que esta estrella siempre opacó al productor Y así nos vamos al número 17 de este top 20 de mujeres que con su brillo opacaron a su pareja Y se trata de la española más mexicana, Rocío Durcal y Antonio Morales Barreto Mejor conocido como Junior La boda de Rocío Durcal y Junior ocupó la portada de las revistas Pues recordemos, que Junior era cantante del afamado grupo musical Los Brincos Y posteriormente, formó un dueto con Rocío Estuvo oficiada por el padre Julio de la Calle, superior del monasterio Aunque para muchos solo fue el esposo de Rocío Durcal, ya que muy pocos sabían sobre su faceta en el terreno profesional Aunque se decía, que él era manager, productor, cantante y actor Sus principales objetivos, siempre estuvieron alrededor de su famosa esposa Y es que, mientras la española brillaba en Latinoamérica y parte de Europa Él se dedicó a su casa Y esto opacó totalmente, el sueño que alguna vez comenzó En el número 18, nos encontramos con la leona dormida, Lupita D'Alessio y Jorge Vargas Esta historia comienza en 1971, cuando Lupita, en plena promoción de su primer disco Se cruzó con el cantante y actor Jorge Vargas Fue amor a primera vista, y sin el consentimiento de sus padres, se casaron ese mismo año Lupita, con una voz que rompía barreras y una disciplina férrea heredada de su padre Encontró en Jorge un aliado clave para su ascenso a la fama Juntos formaron su propia disquera y cosecharon grandes éxitos Pero, como en toda buena novela, el drama no tardó en llegar Y en 1985 la pareja se divorció Tras el escandaloso divorcio, el brillo de Jorge Vargas se fue apagando De ser conocido como un gran cantante y actor, pasó a ser simplemente el ex de Lupita D'Alessio A pesar de algunos papeles en telenovelas y películas, nunca recuperó su lugar en el estrellato Quedando siempre bajo la sombra de Lupita hasta su fallecimiento Y en el número 19, tenemos a otra pareja icónica, el rockero Enrique Guzmán y la actriz Silvia Pinal Gran Guzmán, mano larga Enrique, mano larga Guzmán Así lo podemos llamar, ¿no? al señor ese Casados de 1967 a 1976, tuvieron dos hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán Pero la fama, de seductor rockero de Enrique, fue opacada con el tiempo Aunque actúan algunas películas, lo que realmente lo mantiene en el candelero Son los escándalos relacionados con la familia Pinal Y aquí llegamos al último escalón de nuestro top 20, con una pareja que ha estado en boca de todos Shakira Mebarak y el ex futbolista Gerard Piqué ¿Quién podría olvidar el cúmulo de canciones que Shakira le ha dedicado a su ex tras descubrir su infidelidad? El año 2023 fue sin duda, un año para recordar para el exjugador del Barcelona Aunque probablemente él preferiría olvidarlo Antes, ir al estadio o a una discoteca era pan comido para Piqué Pero después de la ruptura, cada salida se convirtió en un verdadero calvario Los fanáticos de Shakira no perdían oportunidad para recordarle las letras de las canciones Que la barranquillera le dedicó Hoy en día, la vida de Gerard Piqué ha dado un giro de 180 grados De ser una estrella del fútbol, pasó a ser un hombre opacado Incapaz de salir de su casa sin provocar comentarios e insultos de los fans De una de las artistas más reconocidas a nivel mundial Tratando de tener brillo como empresario, aunque muchos piensan que será difícil sacudirse la sombra de su vida Y así, amigos, concluimos este video No olviden dejar su comentario, darle like y por supuesto, suscribirse al canal para más contenido como este Hasta la próxima